Dicen que el factor cancha tiene que ver con la pista donde juegas. Locos. No, el factor cancha no es concentrarte en tu vestuario. No, el factor cancha no es jugar a la hora de siempre. El factor cancha no es calentar en tu pista. No, el factor cancha no es tirar las canastas donde entrenas, ni botar tu balón, ni siquiera colgarte de tu aro. No, el factor cancha eres tú. No, el factor cancha no es salir. CC por Antarctica Films Argentina